La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. 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 Así que felicidades, que pases un feliz día. Así es, ya felicitamos por todos los chats. Yo le dije a Rosemary, estas felicitaciones se han sumado porque en el Instagram, ahora también en los chats, nosotros vimos como que felicitando todo el día. Así que muchas bendiciones para nuestra compañera y amiga Rosemary Martínez. Eso es así, señores, esta semana ha sido como un poco intensa de tantos temas en el mundo del entretenimiento. Así que, Richard, los micrófonos son suyos. Ah, bueno, arrancamos de una vez. Ay, Dios. Juego, chispa. No hay que... El que da la ante dado beso. Dado beso. Bueno, sí, mira, yo por lo regular casi yo no escucho programas de radio, sobre todo que tengan que ver igual que nosotros. Muy pocas veces escucho Fogaraté por una cuestión de que estoy siempre ocupado haciendo otras cosas. Porque de 5 a 7 nosotros estamos trabajando. Exactamente. Entonces, no ando muy pendiente de ese tipo de cosas. Esta mañana, mi hermana que vive en Estados Unidos me manda un link de algo que hicieron los chicos de Fogaraté. Y yo era el titular desde el punto de vista de que yo me le lancé a Jeremy. Porque a Jeremy, no sé cuál es el apellido de Jeremy. Y el chico que está con Carlos Durán. Sí, déjame buscarlo. Y no fue un lanzamiento como tal. Yo sí reconozco de que el muchachito se ve muy bien. Y que es muy bonito. Y yo lo único que dije que era una grasa. Pero eso no significa que yo esté detrás de él. Como lo podemos decir nosotros. Exactamente. Hemos dicho, fulano sí es bonito, qué bien luce. Y él me parece un muchacho muy sano. Sí. Me parece un muchacho muy agradable. No lo he tratado. Apenas en mi vida creo que lo he visto una sola vez y de lejos. Pero lo poco que he visto de él me parece que es un muchacho muy bien formado. Y dije, bueno, es una grasa. Jeremy Herrera. Y eso fue, diríamos, comentario. Hicieron un comentario los chicos ayer, tanto Matayubia, Lapiri, Ana Carolina y también mi amigo Juan Esteban. Y obviamente estaba involucrada la señora Tamara Martínez. Entonces, cuando mi hermana manda eso al grupo de familia, imagínate cómo se refiere la señora Tamara Martínez. De la siguiente manera hacia mi persona, que ella no iba a hablar ni de rata ni de lacras. Entonces, ahí va mi siguiente mensaje. Eric, atención. Porque lo he ensayado bastante. Cuando tú le dices rata, lacras a una persona, tiene esa persona que cumplir con una serie de condiciones y características y agrégale a esos comportamientos. Y si eso se tratara de dovia, es decir, de allá para acá y de aquí para allá, la definición de rata y lacra a quien le queda bien es a ti Tamara. ¿Por qué? Porque tus comportamientos en los 20 años que tiene dentro de los medios, así lo han demostrado. Por ende, la rata, la lacra, y le agrego coprófaga, aparte de eso miasma, fantoche, desequilibrada mentalmente, borrachona, eres tú. Por ende, mucha gente dirá, bueno, tú eres un misógino. La primera misógina es ella. Porque yo nunca en mi vida, en los 10 años que tengo dentro de los medios, he visto a esa señora destacar el trabajo de una mujer. Al contrario, lo de ella, lo que sale por su boca es veneno. Ella es la destrucción hecha gente. Como se ha destruido ella, quiere destruir al otro. Desde un principio que el Wigny contrató a Tamara Martínez dentro de la plataforma, le dije, esa te va a traer un lío aquí bastante grande. Él no tiene que hacerme caso a mí por nada ni por nada, porque al final yo soy un empleado de la plataforma. Pero yo soy coherente con lo que digo, con lo que hago y con mi discurso. Y siempre he considerado que para mí Tamara Martínez no está apta para estar dentro de los medios de comunicación. Porque ahí está su comportamiento, ahí están sus acciones, ahí está lo que ella ha vendido dentro de este mundo. O este medio. Y para mí no hace ningún tipo de aportes a la comunicación. Ni de este tiempo, ni de aquellos. Popular, sí. Pero sales a la calle a preguntar por ella. ¿Y qué es lo único que te va a decir la gente? Que es una loca. Que su comportamiento así lo ha demostrado. Por ende, vuelvo y te reitero. A todo el mundo no se le dice ni lacra ni ratón. Y si tú no quieres escuchar lo que tú quieres o lo que tú eres, pues entonces no me lo digas a mí. Porque te reitero, si se tratara de algo doble vía, de allá para acá y de aquí para allá, la que cumple con cada una de las características de lo que es una rata, una lacra de la sociedad, eres tú. Podrás ser rica, de eso no tengo la menor dudas. Podrás tener hijos, hermanos, madre, pero eso no te da una familia. Podrás tener una casa, pero eso no te da un hogar. Y yo lo mantengo, lo sostengo, de que tú eres una sin familia y una sin hogar. Y si quieres más, tranquila, tú me responde que yo voy a estar aquí respondiéndote siempre. Y no me importa que tú pertenezcas a la plataforma en la que yo estoy. Te reitero, la lacra coprófoga eres tú. Aparte de eso, desequilibrada emocional y una mujer que no maneja sus emociones. ¿Es cuánto? Bueno, muy fuerte todo esto. Es una situación ya personal entre Richard y Tamara. Pero ya que estamos hablando de Tamara, vamos a seguir con el tema. Tamara ayer a través de sus plataformas digitales subió un video donde ella explicaba que ella tenía vasto conocimiento sobre temas judiciales y que tenía la potestad de poder diferenciar un término y otro. Y que ella sabe por qué dijo que llegó a un acuerdo de paz con la señorita Gaby de Sangle y que todo fue mal interpretado. El videíto, Richard, ayúdame, yo, Kenny, que tengo como el celular un poquito frisado. No te me pongas nerviosa, amiga, que el que habló aquí fui yo. Ay, Richard, es que tú sabes, cuando hablan, no, de verdad, es que yo, cuando hablan. No te me pongas nerviosa. Hablan así, me da miedo. No, no, no te debe dar miedo. Tú me conoces a mí como persona. No, pero me da miedo porque sé que tú no eres así, tú sabes. Entonces, lo que pasa es que a veces la gente saca un poquito del monstruo que tú llevas por dentro porque aquí todos tenemos, diríamos, nuestra forma. Y la verdad que, vuelvo y te reitero, esas palabras no se le dicen a todo el mundo y menos cuando tú no has tenido el mejor comportamiento en la vida. Hay que constar. Aquí está el videíto. Mira a ver si te ayudan. Vamos a reproducir. Señores, yo voy a tener que hacer este video porque Dios me dio. Porque es que la gente como que no entiende. Hay que explicarlo como con cucharita las cosas. Cuando se habla de un acuerdo de paz, lógicamente no se está hablando de algo legal. Si yo estuviera hablando de algo legal o de un acuerdo legal con los abogados, me refiero a una conciliación. Yo manejo perfectamente los términos legales. Entonces, yo hablaba de que se llevó a un acuerdo de que yo no iba a hablar de manera negativa de esa persona, ni esa persona iba a hablar de manera negativa de mí. Eso era todo. La demanda va porque va porque yo no accedí a los términos de la intimación. La demanda va por default. No estamos hablando de demanda, ni de abogados, ni de conciliación. Pero si usted no quiere el acuerdo de paz, perfecto, seguimos hablando. ¿Entendieron? O compro una pizarra, manzana, y lo explico con manzana. Dios. Eso es lo que explica Tamara Martínez, ella asegura que no aceptó las condiciones de... De Gaby. De Gaby, que tampoco vi que las condiciones de Gaby eran algo exagerado. Ella pedía que disculpas públicas y que se eliminaran los videos que habían publicado, dando esas declaraciones en contra de ella, donde maltrataban, según explica el expediente, su reputación y sus derechos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esta mañana creo y he visto algunas visuales, sobre todo en justicia, de que Tamara se encuentra dentro de los tribunales. Ah, en este momento. Porque ustedes saben que desde el año pasado ya tiene un caso abierto con su expareja, el abogado Emilio López. Es una situación de violencia de género. Recordemos todo, que inclusive Emilio tuvo que guardar prisión por un mes, por una situación que no se filtrara, se compartió en las redes sociales, donde Tamara lo acusaba de una serie, diríamos, de situaciones, y que al final, después querían simular que se trataba de un experimento social, pero la gente es el diablo en las redes, y le desmontó el famoso experimento social. Emilio se presentó ante las autoridades, en este caso el Ministerio Público, lo dejaron detenido, le cantaron un mes de medida de coerción, y después le variaron la medida por, creo que por un grillete, si la memoria no me falla, y todavía, eso fue en mayo del año pasado, entre mayo y junio, y casi un año más tarde, entonces todavía están viendo a dónde se llegará. Creo que esto tiene que ver con un juicio de fondo, o en su caso, el juicio preliminar. Mira, en ocasiones, ella ha salido en defensa de Emilio López, luego de que su madre hablara de temas muy fuertes, de violencia intrafamilita. En todos los medios de comunicación. Así es, acusándolo de violencia física y violencia emocional en contra de Tamara, hay una situación incluso que salpicaba a menores de edad, o sea, es una situación muy difícil, muy complicada, la que está lidiando Tamara Martínez, cuando todo este proceso inició, recordemos que también Tamara se había ido voluntariamente a recluirse en un centro de salud mental. Que no cumplió del todo, porque yo creo que ella se fue antes de tiempo, ¿verdad? Porque todavía lo decía en las redes sociales, por ende uno entendía que quizás ella no estaba apta para estar dentro de los medios, porque es mucho lo que se vive dentro de los medios. Que habíamos deseado incluso que ella terminara su proceso de psicológico, de terapias, porque era necesario para que ella tuviera óptimas condiciones, sobre todo para ella estar bien, poder tomar una decisión en cuanto a todo su entorno personal, incluso hasta reintegrarse ya de manera sana y ya muy consciente de todo lo que había vivido y ella haber sanado en los medios de comunicación. Bueno, es que yo no sé, Kenny, ustedes me ayudan, porque quizás yo estoy un poco, no quiero decir prejuiciado, porque yo trato siempre de ser muy claro y darle a lo del César, lo del César. Pero aparte de ser una de las presentadoras de los dueños del circo, ¿qué otras cosas ha hecho Tamara Martínez dentro de los medios? No, antes de ella iniciar en los dueños del circo, tenemos que recordar donde ella, bueno, como que oficialmente descolló, que fue junto al lado de Carlos Batista Matos. Y para uno descollar ahí uno no tiene que ser una cosa del otro mundo, y en ese momento ya tiene una relación sentimental con él, ¿no? Sí, cuando después se unieron. Ah, ok, en el proceso. En el proceso de estando en el programa, entonces fueron para acá. Por ende, le ayudó un poquito más. Entonces, pero fuera de ahí, de los dueños del circo, 20 años dentro de los medios, y la gente lo único que la recuerda es por ser una ex cirquera, ¿verdad? Totalmente. Que hasta el año pasado todavía estuvo dentro de los dueños del circo. De los dueños del circo. Y de acuerdo a algunos de que estaban trabajando allá, me decían que a veces hasta se dormía en el aire. Entonces, la verdad que no entiendo. Tamara ha lidiado con situaciones muy difíciles. Sí, mucho. En términos psicológicos, entiendo que esto es un problema que debe llamar mucho la atención de sus familiares, de las personas que en verdad la quieren, porque a veces el tema de los medios de comunicación crea una adicción. O sea, cuando tú vienes y estás en los medios, tú estar fuera de esto que para ti te da vida, te da view, te da reconocimiento, es un poco difícil. Entonces, entiendo que si ella está pasando por una situación difícil, que todavía continúa en todo lo que tiene que ver con este juicio, creo, desde mi punto de vista, como mujer, como hija, que sería importante que quizás su madre esté ahí, que vele por toda esta situación, porque entiendo que las cosas que ella sale a decir de forma apresurada, a veces quizás sin analizar mucho la situación, le pueden afectar en términos judiciales. En el proceso con su expareja, Emilio, no sé si siguen juntos. No, no es imposible, porque acuérdate que hay una orden de alejamiento también involucrada dentro del proceso judicial que están viviendo. Sí, pero tú sabes que en este tipo de casos, cuando la mujer sale en defensa de esa pareja y siente una dependencia hacia esa persona, nunca tú puedes descartar al 100% que esas dos personas no tengan ningún tipo de comunicación. Entonces, creo que debe estar vigilándola a su familia, atendiéndola, buscando lo mejor para ella, porque esto sobresalto en el medio con tantas personas que tienen que responderle, porque si tú te sientes afectado y la forma de comunicar de ella, que es un poco agresiva, entiendo que en las condiciones que ella está, no debería estar tan expuesta. Y esto no lo digo solo a sus familias, sino también a los productores, a los empresarios, tomar este tiempo para ver cómo está su salud mental. Porque el tema de la salud mental es muy peligroso, es mucho más allá de lo que nosotros a veces podemos ver. Te digo porque cuando yo escuchaba este video, donde ella decía, yo no quise decir tal cosa, yo quise decir tal cosa, entiendo que no esté una persona que esté quizás tan bien en este momento, porque si tú dices, ella dice, yo no dije que llegué a un acuerdo, el acuerdo es un acuerdo, entonces, ¿es un acuerdo o no es incoherencia? Hay una serie de coherencia, ¿verdad? Sí, incoherencia. Como que no hay coherencia en lo que dice y lo que hace. Y obviamente no estamos hablando de dos países, no estamos hablando de República Dominicana y Haití que hicieron un acuerdo de paz, porque se supone que en el único escenario donde yo he escuchado ese tipo de cosas, y perdón por la ignorancia, porque no soy abogado, pero tengo bastantes conocimientos en torno a lo que tiene que ver con la... A la parte judicial. ¿Verdad? Con el sistema judicial. Pero en mi vida yo había escuchado de que las partes llegaban a un acuerdo de paz. Yo entendía que eso tenía que ver más que nada con naciones, y que era a nivel diplomático que se utilizaba más ese tipo de términos. Y tú no puedes llegar a un acuerdo de paz con una persona si tú no tienes ningún trato con esa persona o sus abogados, porque si Kenny tiene un proceso judicial y yo llamo a la persona con la que ella tiene el proceso para intentar calmar las aguas, esto no tiene nada que ver con términos judiciales, porque los términos judiciales tienen que tratarlo con Kenny y sus abogados. Totalmente. Entonces, hay que también conocer esa parte. Creo que este malentendido viene también porque la gente en los medios tiene mucha ligereza. La gente entiende que todo es por view, que todo es por reproducciones, y no se sientan a analizar las situaciones. Sigo pensando que Tamara necesita ayuda. Sí, totalmente. Como mucha gente, entre las que me incluyo, no sé Kenny, no sé Rayleigh, si también piensan eso, no sé la gente que está ahí escuchándonos, no escribiendo la mayoría de la gente, y a mí me da mucha pena, tú sabes, porque muchas de las personas la califican de loca. Tú sales por ahí, inclusive dije que iba a hacer una encuesta, salir a la calle, preguntarle a la gente qué piensa de Tamara Martínez, para que ella pueda ver un poco de lo que piensa la gente de ella. Sí, y lo que la gente, y sobre todo, Richard, cómo la gente la ve. Exacto, cómo la están viendo. En el 809-566-109, este puede formar parte de esta conversación que tenemos en este primer bloque de finalizando la semana de la Fórmula Radio. Y es increíble, porque te voy a decir una cosa, es una mujer muy inteligente. Entonces, qué pena que soy inteligente. Claro que sí, empresaria, todo. Sí, sobre todo por eso, porque es una mujer que en toda su vida se ha dedicado a ser empresaria. Vamos a tomar esa llamadita, mi querido Rayleigh. Buenas tardes, bienvenida a la Fórmula Radio. Buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Todo bien, mi amor? Qué gusto saludarte y escucharte. Yo estoy muy de acuerdo con este joven, con... Richard. Richard, Richard, lo amo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dijo de Tamara. Estoy igual que esta joven, ¿cómo es que se llama? La que contrató a Wilson, la morenita esta, la que trabajó también el dueño del circo. La que hizo el show el dueño del circo. ¿Rubia del toque de queda? No, la que hizo el show en el dueño del circo. Una morenita. La que se borra en todo. No, Arisley tampoco está allá. Esa, es lo mismo. La que está allá en Fogó. Es lo mismo. Eso es buscar problemas. El que contrata a Tamara es buscar un problema. Ya. Gracias por tu opinión. Voy a formar parte de esta conversación aquí en la Fórmula Radio. Dice Elena, en el chat, Tamara de loca no tiene nada. Gracias a Dios, porque si tú imaginas que tú lo tuvieras. Pero si la inteligencia no está en el tiempo y espacio exacto, pasas por otra cosa, dice. Ahí tenemos otra llamadita que en Ibiagua está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Felicidades, Wendely. Mi amor tan bella. Mi bendiciones. Sabes que, con respecto a Tamara, escuché ayer a Martínez Pito hablando y él técnicamente entre, hay que ser, entre leyendo entre líneas, ella está con su esposo nuevamente. Yo entiendo que cuando Yulai hizo el comentario que hizo aquella vez diciendo que ella llegaba borracha a los dueños del circo porque ella la provocó, todo el mundo fue encima de Yulai y todo el mundo fue como oh, acabando a Yulai porque había dicho eso. Entonces, ella sí puede acabar a otras personas y decirle rata a Richard, decirle a, levantar falsos a Gaby, aunque haya sido verdad su vida personal y que nada pase. Yo no entiendo. Ya lo sabemos. Ahí tenemos otra llamadita, Rayli. Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Todo bien, mi amor. Bueno, mira, a mí me da mucha pena la situación, pero yo entiendo que por una parte es bien para que como que ya se acabe el estar tanto hablando de la vida personal de las personas. ¿Qué me da pena? Que quizás a Uribe ni se dé envuelto en eso cuando no tiene nada que ver y entiendo que también Luini debe de bajar radio porque noto que a veces como que se sale mucho de control tanto Tamara como Amelie. Se pueden decir las cosas sin irse tanto a lo personal y tan vulgar. Ahí está. Gracias por participar y formar parte de esta conversación en la Fórmula Radio. Seguimos, muchachos. Ay, Dios mío. La gente está... Raylin, dale el número de teléfono a la gente que lo... Sí. Claro que sí, anótenlo por ahí 809-566-1009. Tenemos otra llamadita activa. Buenas tardes. Hola. Soy Uribe de la Fórmula. Buenas tardes. El programa, el mejor programa de las tardes. Riega eso, riega eso. Miren, chicos, hay una diferencia entre ser inteligente y ser aplicado. Yo me gradué con honores igual que Tamara de la universidad. Eso es ser aplicado, estudiar, prepararse, hacer lo que toca. Pero ella no es inteligente, solo hay que ver su vida. La inteligencia se aplica en todos los ámbitos de tu vida, no solo para los estudios. Ella no es inteligente, no tiene madurez. Tú sabes lo feo que es ver a Jessica Pereira, que sienta a Tamara y a Casimira a acabar con Carolina Aquino, a hablar de eso. Muchachos, eso da pena y vergüenza, aunque sea cierto que ganan ellas tres con eso. Entonces, no puede ser. Y usted me disculpa, no es que tenga nada en contra de esa señora, pero no, imposible. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenido a la fórmula. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, me cae sumamente bien y la verdad es que valoro mucho cuando tú asumes esas posiciones y te defiendes. Te aplaudo eso. También quiero decir respecto de Tamara, hay que ver desde dónde vienen esas palabras, porque como ustedes han visto, no hay que hacerle nada ni tener nada personal con ella para que ella remeta contra una persona como lo hizo ayer contra Richard. una cosa es inteligencia intelectual y otra cosa es inteligencia emocional y aquí queda más que evidenciado de cuál ella carece. Pasen buenas tardes. Gracias a ti, gracias por la valoración a nuestro Richard Hernández y también tan precisa en tus opiniones. De verdad que sí. Bueno, ella parece que le molestó lo que yo había dicho aquí la semana pasada, creo que, ni verdad, donde yo decía que para mí ella era una sin familia y una sin hogar porque, voy a irte a reiterar, todos los que tenemos familia a la hora que ven nuestros comportamientos de esa manera, en automático nos van a recoger a lo que a uno le duele. Sí. Y en el caso de ella no hemos visto qué ha pasado ese tipo de cosas. Supuestamente tiene hermanos, no me importa ni me interesa. Sí sé que tiene su madre porque el año pasado la vimos hablando en medios de comunicación para defender a su hija. Defender a su hija, no sé cómo es la relación de ellas dos, entonces ahí es que yo entro y digo que es una sin familia porque nadie la puede como agarrar. Hola, buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. Adelante con tu opinión. Ay, se le cayó, pero tenemos otra por acá por el WhatsApp. Vamos a ver, adelante. Hello. Hola, mis amores. Hello. Kelly, yo te vivo. Kelly, tú no te imaginas porque cuando tú te das una información, tú la das con tanto gusto que a mí me parece que me estoy saboreando un buen pedazo de carne con papa, con de todo. Gracias, mi amor. lindurita, lindurita, mi amor. Quiero decirte que llamo de Charlotte, North Carolina y que tú tienes razón, Carolina del Norte es un campo, pero Charlotte es una ciudad metropolitana y Carolina del Norte es preciosísimo, bellísimo. Cuando tú quieras, te recibo en mi casa. que bella, gracias, me encantaría conocer otras partes, ¿verdad? Claro que sí. Diferente de Estados Unidos porque siempre uno va como a los mismos estados. Carolina del Norte les va a encantar, especialmente Charlotte. Aquí los dominicanos nos estamos apoderando de todo, de buena manera, de muy, muy, muy buena manera. Pero nada, los llamo para felicitarlos, para saludarlos, desearles un feliz fin de semana, que gocen mucho, que coman mucho, que hagan de todo, mucho y rico. Gracias mi amor, qué lindo saber que estás escuchándonos y que forma parte también de esta gran familia que hemos creado con la Fórmula Radio. Dice J. María en el chat, Tamar y Amelia, la dupla más dura. De eso no hay dudas, María. Y J. María, quiero decirte que a nosotros nos molesta, incluso. Pertenecen inclusive hasta la plataforma que nosotros estamos. Estamos, pero también lo cortés no quita lo valiente y si ellas como talento cometen un error o actúan mal, nuestro deber es hacer esas observaciones porque no fue a nosotros que nos llegó una demanda, fue a Tamara. Gracias. Y eso es lo que le gusta a ustedes. Hola. Bueno, hay que darle show a la gente. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula. Ahora sí, adelante. Hola. Ahí está. Hola. Hola, Dios mío, no puedo creer que he cogido el teléfono. Un abrazo. Ahí estamos. Qué lindos. Richa, te amo. Tú eres una persona que me fascina ver porque eres muy auténtico. Y yo lo que quería decir es que a personas como Tamara muchas veces hay que escogerle pena porque ella lo que necesita es tratamiento y alejarse de todo eso y ella es inteligente para llevar su negocio adelante. O sea, qué pena, ¿verdad? que una persona así se exponga de esa manera y no le dé importancia a los verdaderos talentos que tiene como persona. Es muy penoso pero Richard realmente gracias por ponerlo en su sitio porque también a la gente hay que decirle la verdad en la cara y lamentablemente ya se ha ganado eso. Me da pena que Luini esté poniendo su programa y su reputación en juego porque no todo talento es digno de que tú lo tengas al frente sobre todo en un proyecto como el de él. Así que un abrazo para todos y mi nombre es Larimar de Pensilvania. Así que un abrazo. Gracias Larimar qué lindo valoramos tu opinión y toda nuestra gente de Estados Unidos estamos bien fuera del país estamos muy bien que agradecidos estamos de tanto cariño para todo este equipazo llamado de la fórmula radio y Richard que tiene una gran comunidad de seguidores a ver si yo me sorprendo y le gusta escucharlo pelear le gusta escucharlo pelear a ellos yo estaba en un restaurante casi ahora que me encontré con mi hija Sofía un momento y me dice alguien ay yo siempre veo que usted viene dígale a Lindurita que yo lo hago y yo le dije claro que sí tiene que registrar Lindurita hola buenas tardes ay ya sabes que Luini me coja la arte hola bienvenida a la fórmula radio adelante buenas tardes mi amor adelante sí yo quiero hacer un comentario mira Lindurita a mí me encanta la posición de él porque realmente es un buen periodista pero también él es fuerte él dice muchas palabras fuertes le dijo sin familia ahora eso no le da la oportunidad a Tamara de que le diga lo que ella quiera pero si les voy a decir algo lo que Tamara dijo en la noche no tiene ninguna incoherencia para nada porque realmente ellos lo que hicieron fue un acuerdo de paz me escucho con quien lo hizo querida mira Martínez Brito dijo tácitamente yo llamé a Emilio lo que pasa que después Martínez Brito quiso interversar las cosas y le dije bro hay que ver hay que buscar la manera de que estas dos personas le bajen entonces inclusive si tú te pones a dar cuenta el calvito mi amor escúchame un poquitito un momentico tienes razón Martínez Brito si llamó intentó conciliar la situación entre ellos dos pero hay un detalle Martínez Brito no es el abogado de Gaby si él hubiese sido el abogado de Gaby él lo hizo como amigo exactamente lo hizo como amigo si él hubiese hecho eso como abogado de Gaby quizás nosotros lo compramos y hubo un acuerdo de paz o por lo menos una intención perdón déjame decirte lo que pasa es que a la hora que él dice que eso se dijo y posteriormente la hora que Tamara dice nosotros hicimos un acuerdo de paz coinciden y otra cosa ahora es muy bueno decir Martínez Brito yo no soy su abogado yo no era su abogado pero realmente a nosotros no nos consta ninguno que él no fuera su abogado en ese momento o sea yo entiendo que Tamara no fue incoherente lo que Tamara dijo en la noche fue verdad inclusive lo dijo si hubiera sido en justicia hubiera sido una conciliación lo que nosotros tuvimos fue como un acuerdo de no seguirnos mencionando o sea yo entiendo que a Tamara le dan muy duro también los reporteros o las personas que comentan le dicen loca le dicen borracha y yo creo que también con ellas son hasta injustos porque Tamara es una mujer muy inteligente sí de eso no hay duda y aquí lo recalcamos hace unos minutos atrás porque claro que es una mujer que se preparó a nivel universitario dije que era una mujer inteligente porque por años ha tenido negocio y vive de eso no per se de los medios pero tenemos que ser también justo de que muchos en muchos momentos incluye ella se ha visto un poco desequilibrada penosamente con todo lo que hemos visto incluso hasta en videos y ella no le tira flores a nadie yo dije desde un principio que yo nunca le he escuchado hablar bien de una mujer dentro de los medios de comunicación por lo regular todos los comentarios de ella es de destrucción entonces tampoco si yo tiro nada más para destruir que tú crees que me van a tirar de ella para acá me van a me van a a echar flores a echar flores imposible mi amor se cosecha lo que se siembra pero también ahí mismo en el video yo escucho que ella dice que ella no aceptó las condiciones que le estaban poniendo del otro lado entonces es ilógico de que va a haber un acuerdo si yo no acepto las condiciones tuyas y que tú no estás hablando tampoco con el abogado exacto tú estás hablando con el amigo yo creo que ella se adelanto debió esperar debió esperar a que llegara un acuerdo sin exponerlo a los medios para que de esta manera hoy no estuviéramos hablando del hecho vámonos a una a unas bueno toma esa llamada y nos vamos a la pausa porque tenemos invitados en la tarde de hoy aquí en la fórmula radio adelante buenas tardes hola bienvenido a la fórmula bueno Kenny te voy a hacer una preguntita sí dale la farándula se creó para hablar de los verdaderos artistas que son las figuras o para hablar de lo que hacen farándulas explícame eso de lo que dan las noticias para hablar de todo lo que surge alrededor de el entretenimiento artistas en todas las vertientes no de los que hablan de farándula estamos de acuerdo por eso nosotros siempre hacemos la especificación de que nuestro rol nosotros nunca hemos dicho por ejemplo nosotros somos periodistas de entretenimiento no somos figuras siempre habla y habla y nosotros hablamos de la figura pero lo que pasa es que aquí el negocio ha cambiado bastante y en muchas oportunidades Kenny discúlpame amigo la farándula es como un teatro verdad esa es como la definición para todas aquellas personas que se dedican a eso en muchas oportunidades a veces uno sin querer también se convierte en la noticia y forma parte hoy en día ha cambiado mucho tú sabes por qué porque la farándula y el espectáculo lo tenemos que hacer entre nosotros porque los artistas no quieren dar entrevistas los artistas no quieren venir aquí los artistas andan como huyendo o una burbuja exactamente ellos tienen como que su lado entonces obviamente nosotros tenemos que llevarle entretenimiento a veces un poquito subidito de tono y en muchas oportunidades cuando estamos hablando de teatro aquí yo no veo toda esa llamada ni veo todos esos comentarios cuando estamos hablando de sin igual cuando tenemos un invitado cultural tampoco los veo entonces al final la gente que yo siempre he dicho que como la gata angola se lo sacan llora entonces nosotros hacemos aquí un 360 porque ese siempre ha sido el diríamos desde que se concibió este proyecto ha sido eso llevarle todo lo que tenga que ver con el entretenimiento eso es así ya la última llamada buenas tardes bienvenido a la fórmula radio buena buena aquí resumo resumo mi vida adelante te extrañábamos un saludito un saludito a la ternurita Richard quien es el cumpleaños Richard Andali Andali Soriano estoy de fiesta y Rosemary Martínez la morena más bella de los medios ahí está feliz cumpleaños gracias gracias mira Richard estoy de acuerdo estoy de acuerdo en parte contigo estoy muy de acuerdo en parte contigo ella le está metiendo demasiado al bloque con los comentarios que está haciendo últimamente y eso le puede traer muchos problemas a ella porque ella no está pensando mucho en lo que ella dice ni lo que hace estoy totalmente de acuerdo pero trata acuérdate que ella es una dama Richard y trátala con cariño aunque ella esté así como tú dices que ella está hay que tratar a las mujeres con cariño mira que tú tienes dos mujeres hermosas en el programa lo que pasa es que ella no dispara flores ella dispara siempre cohetes y no es la verdad que por más hombre que yo sea yo voy a recibir que ella me mande un cohete de lo a King John yo también le mando no uno tres ahí está vámonos bueno ya saben la verdad bueno y el mundo cambió a Andali o sea yo no le estoy agrediendo a ella físicamente porque ese no es mi comportamiento pero no la verdad que de ella para acá y que mi familia sea la que me digan lo que ella me dijo yo lo voy a lo voy a aceptar como un cosa ella no tiene comportamiento de dama ella podrá ser una femenina una mujer pero comportarse como una dama con el simple hecho de ella hablar no yo lo voy a hacer